¡Tenía siete años, casi ocho, cuando aprendí por primera vez de qué se trataba ser un scout! ¡Muy bien! ¿Quién está listo para el mejor viaje de supervivencia en el bosque? ¡Hola! ¡Yo sí! ¡Quiera! Fue el viaje donde gané la cinta del bosque, el premio que recibe sólo el mejor scout de cada tropa. ¿Listos para irnos, Tom? ¿No querrás decir scout líder Tom? Yo sé que somos una tropa pequeña, pero tenemos lo que cuenta. Corazón, ganas y bocados en las mochilas. ¡Soy Ronnie! ¡Es un honor ser tu scout, hermano! No había forma de que él recibiera una cinta. ¿Alguien vio mi sombrero? Hank, tampoco era competencia. Escúchame, scouts. Lo llaman salvaje por una razón, pero al ser su líder podrán enfrentar cualquier cosa... ¡Peligrosa! ¿Ves? Yo ya te enseñé mucho. ¡Esa cinta sería mía! Esperamos que llegue un scout más y estamos listos para salir. ¡Hola, chicos! ¡Miren! ¡No! ¡Darren estaba en mi tropa! ¡Adiós! ¡Viaje de supervivencia perfecto! ¡Oh! ¿Alguien extraña su casa ya? ¡Teníamos que traer a Darren! ¡Es problemático, Tom! ¡Problemático! Tuvimos nuestras diferencias, pero cuando se puso el uniforme, se volvió tu scout hermano. ¡Pero él hace trampa todo el tiempo! ¡Y es el sobrino del director! ¡Darren está en nuestra tropa ahora y eso significa que es uno de nosotros! Ahora, ¿quién quiere derretir malvaviscos? ¡Yo! ¡Rico, rico, rico, rico! Eh, ¿qué estás mirando? ¡Oh! Esto es hombre sobreviviente. Tom miraba el programa para prepararse para el viaje. Estoy oficialmente perdido ahora, pero no hay problema. Seguiré esta fila de hormigas para... ¡Ay, cielos! ¡Hay abejas caminando! ¿En serio? ¿Me gusta él? Hombre sobreviviente no es perfecto. Las abejas no podrían engañarme a mí. Si fuera hombre sobreviviente, saldría del problema con la tecnología apropiada. Pues ven, hombre sobreviviente es sobre una verdadera conexión con la naturaleza y la tierra. ¡Oh, sí! Esto es lo verdadero. ¡Sí, Ángela! Este sujeto lo sabe todo. ¡Las abejas están en mis calzoncillos! Seguía fastidiado de que estuviera Darren, pero no iba a permitir que eso arruinara mi viaje. ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Las tiendas son estúpidas! ¡Ja! Nunca ganarás la cinta del bosque si dejas que la tienda tenebrosa te derrote. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Quién puede decirme de qué lado del árbol crece el moho? ¡Oh! ¡Todos los lados! No, el lado bohoso. No. Este era mi chance para impresionar al scout líder y conseguir la cinta. El moho cree más en el lado norte de los árboles. Pero... ¡Correcto! ¡Buen trabajo, Darren! ¡Gimió! Siguiente pregunta. Si el sol sale del este, ¿entonces dónde? ¡Se pone en el oeste! ¡Toma eso, Darren! ¡Ginger gana esta ronda! Chicos, no es una competencia. ¿Dónde es el mejor lugar para... ¡Vaya este libro! ¡Pudo de bolina! ¡El primer rayo de sol más allá del horizonte! Yo no sé, pero me dijeron... ¡Los scouts no le temen al moho! Yo no sé, pero me decían... ¡Los scouts van donde dice el guía! ¡Dame el mapa! ¡Yo debería ser el explorador! ¡No, señor! ¡Yo soy el guía! ¡Tú no sabes lo que haces! ¡Yo lo sé todo! ¿Eh? ¿Dónde están todos? De pronto, mis posibilidades de conseguir la cinta no se veían bien. ¿Qué han hecho, Darren? ¡Oh, vamos! La mejor forma de sobrevivir en el bosque no es una conexión con la naturaleza. ¡Esas son patrañas! ¡Qué típica respuesta tuya! La conexión con la naturaleza no existe. El marino en la caja de cereales no es una persona real. ¡Patrañas! ¡Sólo hay una forma de resolver esto! ¡Buena caminata! Ahora digan su nombre. Me llamo Tom, el scout líder de la tropa. Ahora yo me llamo Hyde, el que come los bocados. Ahora yo me llamo Ronnie, la última persona de la fila. ¡Espera! ¿Qué? No, 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 esto no está bueno. El manual de scout líder dice que no se pueden perder scouts. Ginger, ¿eres tú? Hola, soy Angela, tu novia. Necesito que resuelvas algo. No hables como novia, tiene que ser objetivo. Chicos, no tengo tiempo para eso. Tenemos una emergencia aquí. Si son abejas, vete de ahí. No, es peor que abejas. ¿Oíste? Perdí a Ginger y a Darren. Ay, no, bueno, no entres en pánico. ¡Entre en pánico y necesito ayuda ahora! Bueno, nos vamos allí y uno de nosotros llevará una filosofía superior. ¡Mira esto, Darren! Hay alguien que está preparado para todo. ¿Celoso? ¿De la linterna del año pasado? ¡Nunca! Igual no necesito ver porque soy valiente. Me gusta la oscuridad. Buscamos en todos lados. Fuimos al arroyo y detrás de la roca que parece un bote. Pero no había señales de ellos. Muy bien, sigan buscando. Los niños Scout nunca dejan atrás a otro Scout. ¿Ginger? ¡Ginger! ¡Tarren! Hola. ¡Llegaron! ¡Así es! Traje tecnología para buscar a Ginger. Y yo traje instintos naturales que son mucho mejor. No importa cómo lo busquen. Es casi de noche. ¡Hagámoslo! ¡Suscríbete al canal! Bueno, no veo cómo salir. Parece que me quedaré aquí para siempre escuchando tu voz molesta. ¡Tú eres el que tiene voz molesta! Si no podemos salir, así es como va a ser. Eso es Darrenlandia. Y esto es Ginger Topia. ¡Y tú no puedes venir! Yo jamás iría a Ginger Topia. Yo nunca iría a Darrenlandia porque está lleno de arruinadores que solo se hicieron scout para arruinarme todo lo que me gusta. ¡No es cierto! Vine porque yo merezco la cinta del bosque. ¡No te atrevas! ¡Esa cinta es mía! Fue entonces cuando me di cuenta de que sería probado como nunca antes me había puesto a prueba. Darren, no queremos vivir en este pozo para siempre, así que tendremos que hacer algo horrible. Por favor, no digas unir fuerzas. ¡Bien! ¡No lo diré! Pero igual tenemos que hacerlo. Podemos hacerlo. ¡Eso! ¡Vamos! ¡No vayas a renunciar, Darren! ¡No! ¡Iba a hacerlo! ¡Oh! 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 ¡Y cooperamos! ¿Sí? ¡Guau! ¡Piedad por nosotros! ¿Y ahora qué hacimos? Tanto buscar y lo que encontramos fue a dos chicos que no estaban perdidos. Parece que el plan de rescate de Ben no era tan genial después de todo. Al menos tenía un plan. Tú solamente deambulaste y comiste tierra. ¿Pueden pararlos dos? No seas tan mandón, Tom. ¡Sí! ¿Qué te crees que eres? ¿Algún líder? Literalmente soy el scout líder. ¡Dejen de pelear! ¡Fue un día duro para todos! ¡Miren! ¡Me pica todo de la hiedra venenosa! ¡No te hagas la víctima, Ronnie! ¡Era roble veneroso y te dije que no lo comiera! ¿Por qué están gritando todos? ¡Cállate, Ginger! Estamos enojados porque no encontramos... ¡Hola, chicos! ¡Oigan! ¿Cómo hicieron? ¿Dónde estaban? Por todas partes. Cruzamos un río, nos colgamos de una liana, ¡hasta vimos una cueva! Estábamos perdidos, pero unimos fuerzas y encontramos el regreso. ¡Guau! Superaron sus diferencias y sobrevivieron en el bosque. No tuvimos otra opción, porque ustedes estaban muy ocupados discutiendo para salvarnos. ¡Oye, no es cierto! ¡Sí lo es! Aprendieron del verdadero valor de ser Scout, así que creo que los dos se ganaron esto hoy. ¡Genial! ¡La cita del bosque! ¡Ja! ¡Qué curioso! Creí que tenía dos. Bueno, pueden compartir una hasta llegar a casa, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Yo primero! ¡Seguiríamos en el pozo si no fuera por mí! ¡Yo la tengo primero! ¡Y así me gané un hermano! ¡Un Scout hermano! ¡Más o menos! ¡Seguiríamos en el pozo si no fuera por mí!